Es un gusto saludarles después de tantos días que no nos vemos, pero quiero llevarlos a la palabra hermanos, que les invito que vayamos al libro de Apocalipsis 20.15, Apocalipsis 20.15, quiero que juntos leamos, ustedes que estén en casa, a donde sea que se encuentren, pues que veamos la palabra, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la dirección de su Santo Espíritu, y dice así, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de juego. Hermanos, la palabra de esta tarde, pues, nos está hablando que va a llegar un día que Dios nos va a juzgar, nos va a juzgar a usted y me va a juzgar a mí, y lamentablemente, mucha gente no quiere nada de Dios, por más que se le predique, por más que se le hable, no quiere nada de Dios, y dice la Biblia que vamos a ser juzgados, en aquel día, dice también que los libros van a ser abiertos cuando usted muera, y yo muera, pero cuando dice que el que va a ser lanzado al lago de juego, se está refiriendo a aquella gente que no quiso nada aquí en la tierra, cuando se le predicó la palabra, cuando usted esté en delante el juicio ante el gran trono blanco, se refiere a los impíos que van a ser juzgados en aquel día. Ahora usted y yo asegurémonos que el nombre de cada uno de nosotros esté inscrito en el libro de la vida, porque si no está inscrito en el libro de la vida, nos va a tocar un lugar de tormento, de castigo, dice la Biblia, porque los libros van a ser abiertos, usted va a ser juzgado según su obra, y cuál es la obra más preciosa que le agrada al Señor, es que usted predique la palabra, que le hable a aquel que no conoce de Dios, esa es la obra más grande que a Dios le agrada, y entonces en aquel día pues van a haber lamentos, van a haber tristezas cuando los presentemos delante de Dios, porque queramos o no queramos, vamos a estar delante de Dios un día para que Él nos juzgue. Hermanos, esta es la palabra de este día pues, que Dios les bendiga.